Deja que invita Villa de Saquil a Oaxaca, México Sábado 6 de septiembre en las canchas de la estación La revelación del momento La onda carnaval Cuenta la historia que a nadie le ha escondido ¡Graciónate! ¡Panda Carnaval! Con ellos la Sonora Santanera Conjunto Marea Azul Y Comando Alterado Reventa 150 Taquillo un poco más Venta de boletos en Farmafronto Tesorería Municipal y Novedades Candy ¡Panda Carnaval!